El próximo 18 de mayo se celebra el Día de los Museos. En Sonzón, para festejar la fecha, se realizarán varias actividades durante todo el mes de mayo. El objetivo del Día Internacional de los Museos es concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural y en ellos se guarda parte de la historia de una comunidad. Vamos a estar también con nuestros niños, la primera infancia, vamos a estar en los CDIs con Un Día en el Museo. Estaremos este 6 de mayo a las 9 y media de la mañana en el CDI Consentidos. Ya el 10 de mayo lo que vamos a tener es una visita especial de un grupo de la UCO de Comunicación Social y Periodismo quienes van a estar recorriendo los museos más importantes y vamos a estar en taller con ellos. El 12 de mayo vamos a tener programa especial en Sonzón Frecuencia Joven donde lo vamos a dedicar también a los museos, no solamente de Sonzón sino a los museos en el mundo y a la celebración del Día Internacional. Vamos a tener el 13 de mayo nuevamente pero esta vez en el CDI Dejando Huellas el carrusel de Un Día en el Museo. Ahí también vamos a estar acompañados por otros de los procesos de la Dirección de Cultura. El 26 de mayo en la Casa de la Cultura se llevará a cabo el lanzamiento de los procesos artísticos de la Escuela de Artes Plásticas, esto a las 6 de la tarde. El 18 de mayo vamos a tener un programa radial que ese ya es el Día de los Museos a nivel nacional e internacional. Entonces ese día en Capiro Estéreo a las 9 de la mañana vamos a tener un programa especial dirigido a este evento más que todo por el Museo de Arte Religioso. Y ese día, 18 de mayo, es un miércoles, tenemos entrada gratis para todas las personas durante todo el día en jornada de 9 de la mañana a 12 y de 2 a 4. Solamente va a ser ese día gratis en el Museo de Arte Religioso, pero tenemos entrada gratis a la Casa de la Cultura, al Museo Pablo Jaramillo, a la Sala de Homenaje a la Prensa. El único que ese día, como ya tuvo día gratis el 15, va a estar de pronto cobrando es el de la Casa de los Abuelos. El 20 de mayo vamos a tener aquí en la Casa de la Cultura el Viernes Cultural. Ese día vamos a tener dos ponencias muy importantes de un tema que últimamente, bueno, siempre se trata mucho en nuestro municipio y es la conservación de nuestros bienes de interés cultural. Este evento inicia a las 5 de la tarde. Para el cierre del mes de los museos se realizará el próximo 27 de mayo a partir de las 7 pm en el Museo Pablo Jaramillo la actividad denominada Una Noche en el Museo, a la cual está invitada toda la comunidad del municipio.